Carlos Viales, el alcalde de Corredores, asume la presidencia de la Federación de Municipalidades del Sur luego de la Asamblea General que se llevó a cabo. Durante la misma, se realizó la elección de la nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2022. Como vicepresidente quedó Gustavo Mayorga, presidente del Consejo Municipal de Golfito. Como secretario, José Rojas, alcalde de Buenos Aires. Prosecretario de Steven Barrantes, alcalde de Cotobrus. En el puesto, tesorero Alberto Col de León, alcalde de Osa. Y como primer vocal, Hams Cruz, presidente municipal de Pérez Celedón. Y la dirección ejecutiva continúa bajo River Basket. Este proceso se da con el fin de incorporar las nuevas autoridades municipales tras la elección en febrero anterior. En medio de esta situación mundial, en la que no nos escapamos, nos sentimos optimistas de retomar nuevas gestiones, nuevos retos desde la Federación que aglutina a todas las municipalidades de la región bronca, con nuevos ríos, con nuevas esperanzas, con sangre nueva, en una Junta Directiva que tiene grandes propuestas de trabajo. Me da la oportunidad de poder participar dentro del directorio de esta federación. Un gran trabajo y un gran reto que tenemos nosotros como alcaldes también para poder sacar y desarrollar la zona sur y para poder promover proyectos que tengan impacto en toda la región. Primero que nada, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da en estar hoy acá, participando de esta asamblea en la Federación de Municipalidades del Sur. Y bueno, con la escogencia del directorio, el nuevo directorio para este periodo, que sé que sin duda alguna vendrán cosas muy importantes, todos aquellos proyectos que podamos trabajar de forma unidad, junto con la Federación, todas las municipalidades, pues impactarán de forma positiva a nuestra región. y obviamente contentos y muy satisfechos con lo que se dio el día de hoy en la escogencia por la presentación de toda la municipalidad. Bueno, es una responsabilidad muy grande. Somos una zona muy alejada de la gran área chichurritana y eso pues lógicamente nos perjudica. Las inversiones del gobierno son muy pocas, para no decir que mínimo, y eso pues nos llama a unirnos a nosotros, a unirnos como municipalidades, a unirnos como gobiernos locales, y luchar, luchar para traer los mejores beneficios y las mejores propuestas para la región. Yo creo que iniciamos un periodo, pues yo creo que de una expectativa muy alta, sabiendo que ya se incorporan los nuevos compañeros de las recientes administraciones municipales, en el caso nuestro, algunos otros compañeros pues dando continuidad de presa, y siempre con el compromiso pues con la región, y en el caso nuestro de Pérez, se le da oro y junto a los cinco cantones que conforman esta federación, pues retomando temas importantes, relevantes, como es lo de la planta asfáltica, como lo es el estudio para lo que es el tratamiento de desechos en nuestra región, el complejo forense, que también pues es parte de los temas, así como pues algunos otros temas, varios que tienen que ver con las transferencias del Sur, la Comisión Nacional de Emergencias a las municipalidades acá, que son beneficiadas para ese efecto, así que yo creo que reafirmando ese compromiso, y con el hecho de que estemos pues acá presentes, y deseando pues el mejor de los éxitos en este nuevo periodo pues, que inicia para esta federación de municipalidades del Sur. Nuevamente arrancamos con el trabajo de la federación, por cuatro años más, me parece que es importante el fortalecimiento de esa organización para el desarrollo y la dirección de proyectos a nivel regional, hemos definido que va a ser el órgano que va a liderar ya los proyectos que de hace rato venimos trabajando, por ejemplo el tema de la planta asfáltica, el tema de la mercatura forense, el tema de la ampliación de la carretera Palmar Norte, en Paso Canoas, la modernización del Puerto Golfito y otros más que hemos definido, pero que lo hemos venido postergando, nos hemos comprometido a unirnos una vez más como región entre los seis cantones y trabajar juntos por esos objetivos en común. En medio de esta crisis sanitaria por causa del COVID-19, la Federación de Municipalidades del Sur se fortalece con la participación de todos sus actores, como son los representantes de los gobiernos locales y retomando todos los proyectos incorporados en la agenda regional.